Let this be another night To tie around my bed at night No me probates To erase your face, my mind Awake, alive, you're staring up beyond the sky Avancemos ¿Mi profesión? Ahora que lo pienso, me hubiera encantado ser panadero Sí, panadero ¿Mi profesión? Ahora que lo pienso, me hubiera encantado ser panadero ¿Quieres que te tire a un pozo de una patada? ¿Quieres que te tire a un pozo de una patada? Conozco mi camino. ¡Adelante! ¡La guerra llama su muerte! ¡La guerra llama su muerte! ¡Se da un orgullo! ¡Ja! ¡Mi lanza es infatigable! ¡El honor me impele! ¡Mi lanza es infatigable! ¡No me provoques! ¡Mi lanza! ¡Mi lanza! ¡Mi lanza! ¡Mi lanza es infatigable! ¡No me provoques! ¡Mi lanza es infatigable! ¡Mi lanza es infatigable! ¡Tu me enleva! ¡Mi lanza es infatigable! ¡Mi lanza es infatigable!